Y ahora una música que escribí hace un tiempo, está en uno de los discos, y que es una música a modo de homenaje a todos aquellos que están apasionados por nuestra música, por el tango, por la danza. Y bueno, no me jugué mucho con el título, no estuve tan original porque le puse como título a este tema Milongueros. Pero bueno, está dedicada entonces a los milongueros. Y van a bailar ahora nuestros queridos milongueros. Así que ahí va, para ellos y para ustedes. Para que si no, no veo nada. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!